Dar la bienvenida a Jimena Quiroga, psicóloga y Agustina Vargas, que ya es pediatra. Y entre las dos, forman puericultora integral. Exactamente. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, Dani, muchas gracias. ¿Qué onda esta técnica de hacer dormir al baby? Espectacular. Si te sirves, vas. Dices eso, si te sirve a vos, vas. Exactamente. Y me parece que más o menos ahí tenemos que ir. Bueno, ahí estamos compartiendo el Instagram de ustedes para que desde ya las empiecen a seguir. Pero primero, antes de empezar, preguntarles, ¿qué es una puericultora? ¿Qué se encarga? ¿Qué hace? ¿A quién ayuda? ¿Cómo ayuda? Qué buena pregunta, porque muchas veces cuando decimos, mi hermano, por ejemplo, me dice, agricultura, algo con las vacas, después te dicen con las abejas. ¿En serio? No se conoce mucho todavía. Y las puericultoras somos profesionales de la salud que trabajamos en todo lo que es el acompañamiento a las familias durante el embarazo. En el nacimiento de un hijo, en el posparto, en el puerperio, ¿no? Esta etapa tan... Qué tema. Sí, qué tema, ¿no? El puerperio. Y además, bueno, trabajamos también en todo lo que es crianza en los primeros años de vida de los niños y niñas. O sea que está más bien relacionado a lo que tiene que ver con la lactancia. Exacto, el fenómeno fisiológico de la lactancia es como que atraviesa este momento y bueno, entonces también estamos formadas para poder acompañar en la lactancia que por mucho tiempo fue algo como que se pensó que era, bueno, natural, influía y bueno, se ha visto que necesitamos muchos profesionales idóneos en el tema para acompañar específicamente en eso, en las complicaciones que pueden aparecer, pero sobre todo en el hecho de, creo, de poder informar a las familias que van a recibir a un hijo con toda la revolución que eso implica para poder tener alguna información previa y de cuestiones que son esperables, que sucedan y que sepan que pueden contar con, bueno, esto, con la puericultora para acompañar esos primeros momentos del establecimiento de la lactancia que no es algo que se da... Totalmente, y te puede marcar un montón tu maternidad para el resto de los hijos que puedan llegar a venir. Así que desde ya voy a activar este consultorio porque seguramente en casa hay una tía, una mamá, una abuela, que están esperando el nacimiento de alguien en la familia y me parece sumamente importante que conozcan, ¿no?, la labor de ustedes, que hay personas que se encargan de trabajar en la lactancia, de acompañar no solamente a las mamás, sino también a la familia, a la llegada del niño y hacer que ese momento tan importante sea un momento agradable y no termine siendo un momento de sufrimiento, decir, ay, tengo que dar la teta, sufro, el bebé me lastima, entonces ahí es importante lo que ustedes pueden llegar a hacer. O por lo menos si eso pasa, saber a quién tenés que acudir, con quién tenés que consultar, porque por ahí hace tiempo se pensaba que bueno, sos mamá, vas a tener un hijo, uno se prepara mucho para ese momento, pero deja de lado un poco la lactancia o el posparto inmediato y cuando vos tenés a tu bebé, te encontrás con eso que es completamente nuevo, te tenés que conocer, tenés que conocerte en el tema de lactancia y si estás informado en ese momento te aseguro que cambia mucho, no te digo que no puedas tener ningún problema porque dependen de muchas cosas, pero ya informada una vez ahí en el momento, si tenés algún problema sabes a quién podés acudir, que eso es lo que nosotros queremos dejar, información y apoyo posterior. Qué importante también la labor que cumplen las personas que trabajan en los lugares de salud o no chicas, porque más allá de la información, que es importantísima, esto que decían ustedes, también la parte más empática y la parte de comprensión, de entender que esa mamá está atravesando un momento nuevo, con un montón de información de su familia, con un montón de cosas que le pasa y ese tacto que van a tener esas personas van a marcar un antes y un después, sí o sí en la vida de una. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebró. Yo le pego como si fuera verdad. Se celebró la semana pasada. Sí, del 1 al 7 de agosto, ¿no? Exactamente, el lema fue esto, impulsemos la lactancia materna apoyando y educando y a lo que apunta es justamente a esto de decir, bueno, no es solo responsabilidad de esa mamá que la lactancia sea posible, sino que tenemos que tomar un rol como activo todos los que rodeamos a esa lactancia y ahí estamos los profesionales de la salud, ya sea pediatras, psicólogos, puericultores, neonatólogos, enfermeras, que podamos estar como bien informados, actualizados en el tema para poder acompañar ese momento. Total. La familia, la pareja que acompaña, saber que tiene un rol re importante y ni hablar de la sociedad, que viste, muchas veces opinamos, hablamos del tema, pero no, ¿cómo no? Tu teta, claro, es el centro, es el donde vas a alimentar a tu hijo, es el centro de conversación de tu tía, tu mamá, tu cuñada, tu suegra, tus amigas. Claro. O sea, no, y eso nos hace pésimo, por eso está re importante esto que hacen ustedes, abordarlo previamente y también el después, en la parte del cuerperio, cuando nace el bebé. ¿Y qué me gustaría hacer ahora? Porque ustedes han traído acá un bebé que no es real, es el bebé que gustan, me imagino, cuando van a acompañar a las mamás en toda la previa, digamos, del nacimiento del bebé. Exacto. Vamos a ver, vamos a hacer de cuenta que estoy en una consulta con ustedes para que vean y que se den una idea, los que están del otro lado, qué es lo que hacen, que justo estamos viendo en pantalla. Yo tengo el bebé, ¿no es cierto? Yo hagamos de cuenta que estoy embarazada, les consulto a ustedes y les digo, chicas, voy a ser mamá, soy primeriza o no, ya tengo mis hijos, pero me quiero preparar bien con el tema de la lactancia. ¿Tengo que ponerme las mamas al sol? ¿Tengo que pasarme la esponjita esa de vinulana? ¿Tengo que ponerme aceite? ¿Todas esas cosas? Es una gran pregunta, porque está esto de, ¿cómo me preparo para la lactancia? Y en realidad la preparación es algo que hace nuestro cuerpo, hace nuestras hormonas, está desterrado esto de raspar con la esponja vegetal, de agregar, no sé, aceites o cremas, en realidad nuestro mismo organismo genera en el mismo pezón, la área de la pezón, una sustancia que lo mantiene hidratado, entonces la verdad es que no hay preparación específica que nosotros necesitemos en el pecho. Sí, en las últimas semanas por ahí un poco de aire, de sol, fuera de horarios, peligrosos, obviamente, y no más de 10 minutos, puede servir como para ayudar, pero no es algo que si no se hace, no, no pasa nada. ¿Y estimularlo? Viste que también te dicen, tenés que ir estimulándolo, ponerte bajo la ducha, chicas, yo me acuerdo cada cosa que me decían, ponerte bajo de la ducha y con un peine, anda haciendo así para que te empiece a bajar la leche. No, durante el embarazo no, y no del peine tampoco. Es que me parece que... La leche va a bajar en su justo momento, cuando el bebé la necesite, y por ahí todo lo que se hace, todo eso que te hicieron hacer a vos, o que hiciste vos, o que creíste vos por falta de información, lleva a una asociación negativa con la lactancia, porque es algo horrible, claro, un rechazo que ya estás haciendo. Entonces, todo va a ir caminando en su justa medida y en su justo momento. Aparte, son todos los niños nuevos que van llegando, si ya sea el primero que te llega la familia, el segundo o el tercero, son todos seres humanos nuevos. Todo va a ser distinto, toda lactancia va a ser distinta. No porque tu amiga, tu prima, tu hermana te diga, tenés que hacerlo así, el bebé se va a poner así. Es la experiencia que cada una va a vivir con su hijo. Y con su hijo en particular, porque puede ser que con tu hija Fran tuviste una experiencia, quizás puede pasar que con otro hijo tengas otra experiencia y así, o sea, no es lo mismo. Totalmente. Ustedes acá, yo tengo, bueno, que... Eso es un poco polémico. Es un poco polémico, pero bueno, es lo que ustedes llevan, me imagino, a las consultas con todas las futuras mamás. Y para nosotras es súper como natural. Claro, viste, en la tele dice, ay, mirá lo que están teniendo. Sí, sí, sí. Esto se usa mucho para ayudar a las mamás, me imagino que ustedes las van ayudando y les van enseñando cómo colocar para que el bebé esté cómodo hasta que se vayan conociendo, ¿no? Mirá, ahí lo estamos viendo en pantalla. Claro, hay una técnica muy interesante para aprender durante el embarazo, que es la técnica de extracción manual para los primeros días, para la extracción de calostro. Bueno, ahí en nuestro Instagram lo van a poder encontrar, ahí a Buzla está el desarrollo de... Creo que es la de Buena Cople, la que están pasando. Sí, para hacer un Buena Cople. Exacto, algunas pausas. Porque la lactancia, aunque no lo crean, es técnica también. Total. Totalmente. ¿Viste? Hay algunas que les sale re bien y no se han informado y bueno, suerte y... Son las menos. Las aplaudo. Claro, pero la realidad es que la mayoría cuesta. Cuesta, y viste que escuchamos un montón, me lastimó un montón, o sea, como que a cada uno le van pasando cosas distintas porque, bueno, es un ser humano nuevo que llega a nuestra vida y también va aprendiendo y vamos aprendiendo juntos, ¿no? En la marcha y en la maternidad que no porque tengas una mala lactancia o todos los factores que hayan alrededor significa que tenga que ser malo, por eso está re buena. Esto es re interesante lo que decís porque, y por ahí yo desde la psicología lo trabajo mucho con algunas mamás porque genera, también viste, está esto de la lactancia como un mandato y no está bueno porque si bien la lactancia es una herramienta fisiológica que tenemos para fomentar el vínculo, no significa que una mamá que da mamadera no vaya a desarrollar un vínculo con su bebé. No tiene nada que ver eso con el vínculo que podamos desarrollar, como hablábamos hace un ratito esto de, yo puedo dar la mamadera con el mismo amor que doy la teta y el vínculo va a depender mucho de eso. Sí es una herramienta que cuando puede darse es realmente importante y además placentera para quienes logran una lactancia deseada. Porque también esto es una decisión y tiene que haber deseo de amamantar. Y si no lo hay, hay otros caminos. Está re bueno, Jimé, y con esto termino, está re bueno y es re importante esto que decís porque si alguna mamá elige, no quiere, no puede o no lo desea, no significa que sea mala madre. Todas hacemos lo que podemos y todas aprendemos. La lactancia tiene que ser sumamente importante y la tenemos que elegir. Así que nada, me encantó tenerlas acá, re importante esto que hacen. Así que desde ya, búsquenlas en las redes sociales. Si tienen algún familiar que está por traer algún ser de luz a la familia, se ponen en contacto con ellas y las ayudan porque es sumamente importante. Y bueno, las voy a seguir teniendo acá, ¿les parece? Claro, y te esperamos cuando quiera. Ay, pero por Dios, pero si mirá cómo te lo pasa el bebé. Yo no sé cómo se hace, chicas. Estamos haciendo consultas virtuales, hacemos consultas presenciales. A partir de dentro de ya una semana vamos a tener el consultorio en el Espacio Italia, en Chacras. Me encantó. Y también hacemos domicilios para las mamás que necesitan. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias por venir. Gracias.